Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y hoy os traigo mi primera vez en el nuevo rework de chalet He estado jugando dos partidas antes, tampoco me sé el mapa una locura, si que es cierto de que bueno, me sé algunas partes y demás Porque si que es cierto que no han cambiado el mapa completamente, pero si que es cierto que han cambiado muchas cosas Y también tengo que deciros una cosa y es que mientras juego voy a comentar y voy a daros mi opinión Y sinceramente tengo que deciros de que, bueno, lo estoy viendo con Caramelo y estuvimos debatiendo, por así decirlo, en personalizada Caramelo y yo Del tema de que este mapa me recuerda mucho a un territorio remoto, ¿por qué? Muy sencillo, es un mapa aparte de que es muy grande Lo han convertido en un mapa super grande, por así decirlo, es un mapa que literalmente favorece muchísimo más a lo que es el tema de los defensores Por el tema de que pueden rotar por cualquier sitio sin ningún tipo de preocupación, por así decirlo, ¿vale? Y más o menos os daréis cuenta de lo que os digo más que nada por esto Mirad esto, mirad cuántas ventanas hay y cuántas ventanas han chapado por parte de bueno, que esto le favorece a lo que es A los defensores de una manera impresionante, sobre todo a la hora de rotar, ¿no? Y la verdad es que, como digo, es una maldita locura, ¿no? Bueno, estamos con Thatcher Y sinceramente, bueno, también digo una cosa El tema de bodega Han guardado algunas zonas que eso también me mola Mira, aquí podéis ver el tema de Picasso y todo eso El tema de Picasso que se ha ido completamente Ya no están las escaleras típicas estas de Picasso ¿Vale? ¿Sabes? Las escaleras estas típicas de Picasso Garaje sí que es cierto que sigue estando igual Fíjate, sigue estando la hatch y tal Pero bueno, también te digo Un cambio impresionante por parte del tema de bodega y todo eso No te voy a mentir Un cambio muy, pero que muy grande, ¿eh? ¿Qué haces? Es que no me conozco el mapa todavía, ¿sabes? Que había aquí una puerta, tú ¡No! ¡Me mata, tío! Está detrás de bomba Es que no me ha dado tiempo A personalizarme A personalizarme lo que es el tema de De... de Thatcher Entonces se me iba para arriba Literalmente no me había puesto en puñadora Solamente me había puesto el tema de la mira Porque es... porque es la nueva, también os digo Pero bueno, sinceramente Deciros de que es un mapa Que sinceramente el reward Que han hecho Yo que tú no iba, ¿vale? No me gusta No me gusta Y ya sabéis que yo soy muy sincero en este caso Con estas cosas, más que nada Porque como digo, es un mapa Que realmente me parece Incluso me atrevería a decirte Si no es 70... 70% defensor Este mapa Y 30% Atacante ¿Vale? Es incluso 80% defensor 20% atacante ¿Por qué? Lo he dicho antes Y lo vais a ver ahora en defensa Tema de rotaciones y demás Es lo que os digo Literalmente Que podemos rotar por la parte de arriba Totalmente free Solo hay una ventana Las típicas ventanas Que habían antes En principal y demás Pues ahora Solo han dejado una Solo han dejado una ¿Vale? Y como digo La parte de librería Y por todo eso Literalmente que el defensor Puede rotar con total libertad Es lo que te digo Con total seguridad ¿Sabes? Es la palabra Por así decirlo Exacta ¿Sabes? Más que nada Por eso mismo Porque... Mira, hostia La han puesto esta nueva Mira, Alision Fíjate Lo vamos a ver ahora Pero es un mapa Que literalmente Transmite muchísima seguridad A lo que es el tema De los defensores En azules Ahora vamos a ver El punto de abajo Han limpiado lo que es Un poquito más El punto Que como siempre Hemos comentado He comentado En tema de rework Y demás Me gusta Que el tema de las zonas Estén mucho más Por así decirlo Limpias Que no hayan tantos Objetos Por así decirlo Que eso es lo que vais a ver Ahora en la bomba de garaje El barco Lo han echado un poquito Para atrás Han puesto una estantería Que eso le favorece Aún más a los defensores Todavía El típico pixel este Que te cogían antes Y la bomba Todo cerdo Ahora es como Que lo puedes ver Con mayor facilidad Porque tiene que abrir El pick Lo veis Es como mucho más Por así decirlo Limpio ¿Sabes? La zona Se hace como que la han limpiado Y ahora vais a ver azules Que como digo Azules La han dejado aún más limpia Y vais a ver a lo que me refiero Realmente ¿No? Mirad esto bro Mira Han quitado encima de la estantería Que esto era Pues una cerrada Realmente era una cerrada Pues lo han quitado Y la verdad es que como digo Me parece una maldita locura La han dejado Literalmente Han dejado todo esto Limpio Y fijaos Ahora hay dos puertas Ahora está La típica puerta Que teníamos anteriormente De garaje Pues ahora Le han añadido Esta puerta de bodega Ahora puede rotar Por azules Para bodega Y literalmente Que es lo que os digo Me parece una locura ¿No? Porque también te digo una cosa El tema de azules Era muy Por así decirlo Joder Solamente pueden ir Por una puerta ¿Sabes? No pueden Piquear otra Otra zona Por así decirlo No puedes ir por otra zona Mirar la zona de trofeos Lo que ha cambiado Ahora han puesto Unas escaleras No sé Ha cambiado bastante El mapa Y una cosa que me mola También Es que han dejado partes Como podéis ver Yaku Sí que es cierto Que lo han cambiado Tipo de sitio Mirar esto ¿Vale? Pero sigue estando igual La zona de máster Más de lo mismo ¿Sabes? No sé Me mola Mira La zona de office La han ampliado Muchísimo más Me ha quitado la mea llamada Porque me mata Nacional ¿Sabes? Mirar La zona de arriba Vais a ver a lo que me refiero Mirar esto ¿Vale? Mirar esto ¿Vale? Literalmente que ahora Solo hay una ventana De todas ¿Vale? Mirar Todo principal Está chapado Solo hay una puerta No sé ¿Sabes? Mola bastante Tipo Me gusta que hayan dejado así El mapa Pero Para mi parecer Es muy defensivo O sea Es un mapa Muy defensivo Vale Vale La ha destruido ¿Mala? ¿Mala? No 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 Me pensaba que solo había uno Me pensaba que solo había uno Buenas Vamos Vamos Jager Vamos Que os fijáis tío amigo Que bien me cae este chaval Bueno Este hombre Realmente creo que ha tenido un hijo Y todo No sé Impresionante Pero lo he dicho Me parece un mapa Me parece un mapa tío Que a los defensores Le da mucha seguridad Y a los atacantes Le falta eso Realmente ¿Sabes? Le falta esa seguridad Le falta como Esa balanza Que esté más estable Por así decirlo El mapa Por eso me recuerda Por así decirlo A territorio remoto Un mapa Que es súper defensivo Un mapa Que tú te puedes ir Con un 3-0 para ataque Y te remontan en defensa Literalmente Como no lo juegues bien ¿Sabes? Y es eso tío No sé Me voy a pillar a 0 Espero que no le molesta A esa gente y tal Pero bueno Bueno Lo querías tú Te lo dejo Te lo dejo Si quieres No sé Si se me ha dicho Que lo quería Vale 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 Si si Pues lo cojo Que ha dicho Ella antes Que lo quería Y tal Y yo realmente Ya me he grabado Por así decirlo El gameplay Con el personaje Que ya lo habéis visto Por cierto Que si no lo habéis visto Lo tenéis por el canal Y sinceramente eso tío Sinceramente eso Ahora vamos a estar viendo más Pues la zona de cocina La zona de principal Como habéis visto La zona de principal Literalmente Que han dejado una ventana Y la puerta de principal Bro Literal Han dejado limpio Principal Puedes rotar por garaje Totalmente free Puedes rotar por bar Puedes rotar por cocina Puedes rotar por arriba Y solamente Tienes que mirar A una puerta Y a una ventana Es a lo que me refiero Sabéis Mirar Por ejemplo Vamos a ver el tema De la zona de bodega Bueno el tema de garaje Y este garaje pequeño Lo han dejado igual Han limpiado un poquito El tema De los objetos Y demás No me rompa No me rompa No me rompa No me voy a quejar Porque yo también He roto drones Y rompa drones Así que Pues nada Pero bueno Lo he dicho La zona de trofeos La zona de trofeos Realmente sigue estando Como siempre Pero le han añadido Por así Esas escaleras Hacia arriba ¿Sabes? Quedan para Pues yo que sé No sé cómo se le llama eso Pero se le dirá Cuadrado Supongo No sé ¿Sabes? Pero algo parecido ¿Sabes? Y sinceramente Pues es eso Me parece un mapa Que sí Me gusta Porque lo han limpiado Lo han hecho muy grande También te digo Pero sí que es cierto Que han limpiado el mapa Totalmente En torno a lo que son El tema de De objetos Y demás ¿Sabes? Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Voy a dronear por atrás Uf Qué mala suerte Tengo que irse a ti Vale No cargamos a este Nada más Bien Me gusta Vale Vale Pues vamos a ver Qué podemos hacer Realmente digo Vale Vamos a ver La caña También digo No me importa Ganar o perder Esta partida Realmente No me importa Repen las cámaras Hijos míos Ah es verdad Que había aquí Una puerta Mirar cocina Chavales Mirar todo Esto han puesto Mucho más Uf Me la he cargado Hostia Me la he cargado Me la he cargado Me la he cargado Qué suerte Te he ido Literal Hostia Vale Voy a ir por principal Yo creo Voy a ir por principal Yo creo Uf No le he pegado No le he pegado La cabeza Bro Fuck Fuck Me ha dejado Tocado Me ha metido Buena hostia También te digo Me ha metido Buena hostia Uf Hostia Realmente Realmente me da Realmente me da igual Realmente me da igual Realmente me da igual Porque realmente Quiero que veáis el mapa Un poco Quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Qué tal os parece Cómo lo veis Si realmente lo veis Tan defensor Por así decirlo Y tan poco atacante No pasa absolutamente nada No pasa nada Si decís otra opinión Que es totalmente distinta A la mía De hecho Me gusta que seáis así Ya sabéis que Pues Estos días Los hago más Para que en los comentarios Pues deis vuestra opinión Y ya os doy Que os daréis Un rico Corazoncito Si vio que Bueno La verdad es que Está bastante Nice ¿No? Así que Nada Me voy a poner Me voy a poner Un katkan No Un katkan Es muy cerdo No me voy a poner Un katkan A ver A este Lo han cambiado El este No Vale Va sobre un personaje Que hayan cambiado Las miras Ya no Pues mira Pues yo que sé Es un mozi Yo que sé Lo que Es lo que Estaba cogiendo Además Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Tampoco Pues bueno Lo dicho El mapa El mapa Sinceramente Es que Porque yo Cuando vi el mapa Este por primera vez Porque todos los Work de mapas Porque todos los Cambios de mapas Que hacen Son tan grandes Que necesidad Es de hacerlo Super grande No me No he hablado En ese caso Si que he dicho Que el mapa es grande Que el mapa tiene Mucho pasivo Tiene muchas puertas Por así decirlo Nuevas Pero que necesidad Hay Tipo Que si Que vale Que yo que sé Todo lo que tú quieras Pero tío Un mapa pequeño Bro Un mapa pequeño Tío Que haya Cien mil puertas Cien mil habitaciones Yo creo que no No es bueno Realmente No lo sé No lo sé En mi opinión Pero vamos Realmente No lo sé 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 ¿Sabes? ¿Sabes? Pero vamos Sinceramente pienso eso Tío ¿Qué necesidad hay De hacer el mapa Tan grande? Bro ¿Qué necesidad? Bro Literal que empiezo eso Tío No sé No lo sé Pero vamos A lo mejor estoy yo Tal Pero es que Hacen los mapas Muy grandes Me han entrado Por atrás Me han entrado Por atrás ¿Qué más? A Caramelo También ha intentado Hacer un gran auto Y se lo ha llevado Pero la astral Está bien Pero bueno Espero que hayáis visto Un poquito Lo que es el mapa ¿Vale? Ya lo iremos viendo Más en tema De personalizadas En tema Pues eso Por así decirlo Y demás En partida Haré hecho Habría hecho Perdón Haré Sabes Habría hecho Una pequeña introducción Enseñando el tema Del mapa También os digo Rápidamente Pero bueno No me entretengo más Gracias por estar un día más Espero que os haya gustado el vídeo Like Suscripción Y nos vemos En el próximo Adiós